¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Saludos. Su servidor amigo Ricardo Ponce les agradece el favor de su atención. Bandera Verde, bienvenidos a Racing Team. Pues bien amigos, en esta ocasión vamos a estar platicando ya de lo que es la previa del Gran Premio de Turquía en el Istanbul Park de este próximo fin de semana que ya sabe, estaremos transmitiendo con telemetría y mapa virtual al estilo Racing Team. Pues bueno, vamos a estar platicando, vamos a observar lo que es el circuito, quién tiene el récord de pista, cuántas vueltas se va a desarrollar la carrera, cuáles son los neumáticos que lleva Pirelli, los límites de pista, estos límites de pista que en cada carrera nos tienen y ahora en cuál curva va a ser, ahora en cuál se van a salir. Bueno, vamos a estar platicando al respecto, como también el clima, cómo pinta la situación del clima para este próximo fin de semana. Vaya, todo, todos estamos platicando sobre el Istanbul Park, que se va a poner muy interesante esta carrera del Campeonato Mundial de la Fórmula 1, como también, a ver, se viene comentando en estos últimos días de la posibilidad de que Hamilton pueda penalizar en ese Gran Premio. Ya se confirma por la gente de Ferrari que Carlos Sainz va a penalizar, él sale del fondo de la parrilla, pero ojo con el dato, puede ser un auténtico festival, ojo, puede ser un auténtico festival de penalizaciones para este fin de semana, porque hay otros equipos que dicen, pues, de una vez podemos cambiar la unidad de potencia y nos quitamos de broncas, quédese para que vea cuáles son los equipos, como también, vaya, ya Red Bull, ayer mostramos aquí algunas pequeñas imágenes de lo que era la decoración de Red Bull, la nueva Liberty, en honor a Honda, para este fin de semana, pues bien, ya la gente de la bebida energética nos muestra ahora sí cómo está ya el Monoplaza. A algunas personas les encantó, a mí en lo personal me gustó muchísimo, a otras personas, no, Richard, mejor nos quedamos con el azul que normalmente utilizan. Bueno, lo vamos a presentar bien, ya claro, ya hasta incluso un círculo en 360 grados, para que lo vea usted perfectamente, el Monoplaza de Red Bull para esta carrera. Como también el peloto mexicano Sergio Pérez, que se muestra optimista para este gran premio, dice que, ¿saben qué? Vamos por el podio, nos encontramos en muy buena forma, estamos platicando también del buen Checo, como también, ojo, y eso lo mencionamos de rápido, la tripulación del automédico, pues, salió positivo. Vamos a ver quién los va a reemplazar en esta carrera, porque no pueden estar. Obviamente, salieron positivos al bicho, pero bueno, así es que está bastante cargadito este video de información. Pues bien, señores, nos metemos ya de lleno en el Istanbul Park, el gran premio de Turquía de este próximo fin de semana. Una pista que a los pilotos les agrada, en lo personal también me gusta mucho, desde la temporada pasada que regresó, la verdad yo lo vi con muy buenos ojos, es una pista que se presta para poder adelantar en algunas curvas. La carrera pasada, ustedes recordarán, se llevó en piso mojado, la clasificación llovió, una clasificación que nos entregó una sorpresa, que fue el Lance Stroll, que se quedó con la pole position el año pasado, y en carrera ya el domingo fue Luis Hamilton, Sergio Pérez y Sebastián Vettel, los que acompletaron el podio de triunfadores, después de que Leclerc ya tenía el podio, y de ahí se aventó en una maniobra contra Sergio, se fue de largo, y eso aprovechó Sebastián Vettel para quitarle la posición. Es una carrera que se desarrollará a 58 giros, el récord de pista, fíjense bien, es de Juan Pablo Montoya en el 2005, es un circuito que mide un poco más de 5 kilómetros, fíjense, Juan Pablo Montoya con el récord en el 2005, la goma que lleva Pirelli, el compuesto es el compuesto medio, el C2 será el neumático duro, el C3 será el medio, y el C4 será la goma blanda que llevan para esta competencia. Los límites de pista, a ver cuáles van a ser los límites en esta carrera, va a ser la curva 1, la curva 6, y la curva 14, son las que van a estar ahí monitoreadas por la gente de la FIA, el buen Michael Masi va a estar ahí con el ojo pelón, tratando de que no se brinquen de la misma, ya sabemos que en la clasificación como las prácticas, pues eliminan los tiempos en carrera, son advertencias hasta que salga alguna bandera ahí de penalización para los pilotos. Entonces, pues ahí está todo, todo lo que concierne al Gran Premio de Turquía, por cierto, los horarios, aquí se los dejo, los está observando, solamente usted cheque de qué país nos está viendo, y aquí tenemos todos los horarios actualizados del Gran Premio de Turquía. En cuestión del clima, a ver, se está pronosticando lluvia, pero más que nada para la clasificación, de hecho, bueno, ya se ha alejado un poquitito esa posibilidad, aparece más que nada lluvia por la mañana, y ya en la tarde en la clasificación parece ser que no va a suceder. Pero ya sabemos que esto del clima, pues de repente cambia, cambia de un día para otro, de un momento para otro, no de un día para otro, de un momento para otro cambia esta situación, de repente se viene la lluvia, y pues bueno, hay que correr con esa condición. Parece ser que sería en clasificación, en dado caso de que fuera a caer lluvia, el domingo en la carrera, todo parece indicar que va a ser en seco, pero hay que esperar cuál es la situación. Y sería bueno, sería bueno que fuera en seco, ya las condiciones de lluvia, pues a todos nos tienen así como de, ¡Ay! Si va a llover, pues no se va a correr. Ya todos estamos, estamos ciscados, como decimos acá en México, ¿no? Pues ahí está, amigos, ojalá, dígame en los comentarios, pero si usted prefiere en lluvia, en seco, a ver, coméntelo aquí abajito en la caja para estarlo ahí platicando. Y miren ustedes, aquí le estamos presentando también los alerones traseros que llevan los equipos, cortesía a esta foto de Albert Fabrega, ya sabemos que anda bien al pie del cañón Albert Fabrega ahí en los circuitos. Fíjense bien la diferencia de algunos equipos, algunos van muy, muy cargados, aunque esto puede cambiar dependiendo algunas situaciones de la pista, pero de inicio a de inicio llegan con los alerones muy cargados los equipos a este circuito. Obviamente es un circuito que tiene muchas, muchas curvas, algunas lentas, algunas rápidas. Vamos a ver en qué cambian las condiciones de la pista. Y ya cambiándonos de tema, ahora sí nos vamos con las penalizaciones, porque se pone interesante este, este tema. La gente de Ferrari ya confirmó que Carlos Sainz va a penalizar nueva unidad de potencia para el piloto madrileño, sale de la parte trasera de la parrilla, pero como les comentaba al principio del video, puede ser un auténtico festival de penalizaciones. ¿Por qué? Porque fíjense bien, tanto Williams, McLaren, Aston Martin, están pensando en cambiar unidad de potencia. Solamente es confirmar el piloto que la va a cambiar, pero esos tres equipos están pensando muy seriamente en cambiar de una vez la unidad de potencia. Aunque también está todavía la versión de que Mercedes todavía tiene muy fuerte en la cabeza que Hamilton también penalizaría en esta competencia. Fíjense bien, todas las unidades Mercedes, todos los Mercedes se estarían penalizando en esta competencia. Ya lo hizo Valtteri Bottas, ya lo hizo Sergio Pérez y Max Verstappen con Red Bull. Hay que ver, McLaren ya está anunciando también que muy posiblemente va a penalizar, posiblemente sea Lando Norris. Vamos a ver qué sucede, porque es una pista que va a estar, va a estar medio complicado. Aunque se permita adelantar, digo, venir de la parte trasera en cualquier circuito, aunque se permita adelantar, es bastante complicado. Ya lo confirmó Ferrari. Ellos dijeron, va, nosotros ya de una vez con Carlos Sainz y los otros. Ahí está la situación. Hay que ver a qué equipo le perjudica más, cuál es el que puede minimizar los daños de toda esta situación. Ojo, se está corriendo muy fuerte el rumor de eso. O sea, no está confirmado, pero muy, muy latente que va a ser un festival de penalizaciones este fin de semana allá en Turquía. Y pues bueno, amigos, nos vamos al siguiente tema y lo que platicábamos el día de ayer, ¿no? La decoración del RB16B. ¿A ustedes les gustó? A mí en lo personal me gustó mucho. Mucho me gustó, la verdad, esa combinación de blanco con rojo y amarillo. Me parece muy, muy padre. De hecho, aquí lo estamos viendo. Miren ustedes la presentación que hizo Red Bull ya en 360. Ya lo puede observar de todos los ángulos. Igual nos apoyamos con algunas fotografías. Me late este homenaje que le están haciendo a Honda, a su motorista que se despide al final de la temporada. Los pilotos de Red Bull están tristes por no ir a correr a Japón. Hubiera sido muy, muy redondo este homenaje para Honda si se hubiese corrido en Japón. No se pudo por lo que ya conocemos. El monoplaza me parece muy lindo. De hecho, también el uniforme de los pilotos aquí lo vemos. Cómo está el mono. Fíjense ustedes en blanco también. De hecho, hay algunas versiones que dicen que en el monoplaza se ve muy bonito el blanco, pero que en los pilotos no tanto. A mí me gusta cómo se ve. Siempre yo lo he dicho que el blanco, el negro se me hacen colores muy elegantes, muy sobrios y no es la diferencia con el Red Bull. A mí me pareció muy, muy interesante. Hay que ver en pista cómo, cómo se ve. Me dicen que se va a confundir con, con el Alfa Romeo, que se va a confundir con el, con el Alfa Tauri. Alfa Tauri solamente la diferencia es que lleva Arigato en el alerón. Es la única novedad que lleva Alfa Tauri. Ya lo había hecho McLaren. Ya lo hizo también en Monza Alfa Romeo. Y ya lo hizo también ahora Red Bull en Turquía. De hecho, aquí están las imágenes. ¿Cuál le gusta más? ¿Cuál le gusta más? A ver, porque el McLaren me pareció muy bonito. El que llevaron a Mónaco me, me latió mucho. Me, me gustó el Alfa Romeo. No se diga. También esa combinación de los colores de la bandera de Italia. También muy, muy bonitos. Y el Red Bull, díganme ustedes a cuál le va. Está, está brava la decisión. Los tres me parecen muy lindos carros. Hay que ver, repito, cómo se ve en pista, ya rodando el RB16B. Pero lo más importante, lo que quiere la gente de Red Bull, que ande, que ande girando muy bien, rápido, y que sea consistente el Red Bull en esta, en esta carrera. Y platicando de eso, Sergio Pérez en la conferencia de prensa, que estuvo ahí acompañado de, de Pierre Gasly. Esta gente de la Fórmula 1, que ya lo hemos platicado, les encanta el mitote, les encantan las, las selenovelas. Se pusieron a Pierre Gasly con Sergio Pérez en la conferencia de prensa. Y Sergio Pérez se, se muestra optimista, se muestra contento, concentrado. Y esas son las palabras que da el piloto mexicano. Estoy deseando que lleguen las últimas siete carreras. Y estoy seguro de que nuestra suerte cambiará. Estamos rindiendo bien en la pista, pero ahora debemos transformarlos en buenos resultados. Quiero volver al podio este fin de semana. Es lo que comenta Sergio Pérez. Está concentrado, está optimista el piloto mexicano de poder llegar al podio otra vez en este gran premio. Una pista que se le da bien al buen checo. Vamos a ver si ya lo puede transformar en un podio con la gente de Red Bull. Y por qué no pensar en el 1-2 del equipo de la bebida energética. Ahí está Valtteri Bottas. Hay que ver si Hamilton va a penalizar, pero se abren, se abren las posibilidades para el piloto mexicano que se muestra seguro, optimista de poder obtener podio el día domingo allá en Turquía. Por cierto, y ya para finalizar este video, los tripulantes del automédico salieron positivos por el bicho. Los van a reemplazar. Obviamente no pueden estar ellos en competencia, ni mucho menos, pero tanto el piloto como el doctor se vieron afectados por esta situación y los van a estar sustituyendo personal de la Fórmula E. Así es, señores, estará Bruno Correa, que será el piloto, y el doctor será Bruno Francesini. Será los que estén ahí suplendo a los, veo, perjudicados por el bicho dentro de la máxima categoría. También una buena noticia es que México y Brasil ya han sido eliminados de la lista roja del Reino Unido. Eso es muy, muy buena noticia. Sabemos que todos los equipos prácticamente están con base en Inglaterra. Ya fueron eliminados de esta lista roja, tanto Brasil como México. Entonces todo marcha de buena forma para que se puedan desarrollar los dos grandes premios, tanto México como el de Interlagos. Pues esto amigos, espero que les haya gustado el video de hoy. Los esperamos este domingo. Ya lo sabe. Bueno, desde la clasificación el día sábado con la telemetría y mapa virtual al estilo Racing Team, narrado por su servidor, los comentarios del Spiroc, de Andri, de Juanro. Ahí estaremos con todos ustedes. Como también se acerca la fecha, ya se está acercando la fecha para que se vaya la gorra autografiada de Sergio Pérez, cortesía de nuestros amigos de Inter MX. Seguro, seguro, seguro con Inter MX. Autografiada la gorra. Las bases se las dejo aquí en la pantalla, pero es muy importante que se vaya al tweet, tanto de Racing Team como de Inter MX. ¿Vale? Y el domingo en el Gran Premio, ya terminando, vamos a dar al ganador. No se le olvide el suscribirse, pero muy importante, apóyennos con un buen like, deslícese poquitito y váyase a la campanita de notificación. Su servidor amigo Ricardo Ponce, les agradece el favor de su atención. Y con esto llegamos a la bandera de cuadros. Esto fue Racing Team. Hasta la próxima. los hermos. . . . . . . . . ¡Suscríbete al canal!